Voy a empezar enseñando esta, miren, puse una base dorada, puse varios tonos de rosa, como esas burgundy de ahí, unas azulitas, rosado bajito, unas amarillitas, puse una foto ahí, puse una foto con un diseño que yo saqué de una colección y miren qué bonito esta fotito que dice la abuela más consentida para este cumpleaños, más consentidora Y pusimos una mesa pequeña vintage, esto que está atrás es lo que después vamos a poner en otra mesa que todavía no he traído que es otra de esas Aquí chicas pusimos lo que son estas, son unas carretitas y miren, hicimos, estuve haciendo lo que son estas cajitas vintage para dar los dulces a los invitados de la fiesta de mi abuela Y hice varios diseños con tonalidades y con estampados en rosas, florales y colores muy, muy, súper, súper, súper bonitos Aquí en la parte de abajo de la mesa puse ese arreglo con una mariposa grande en dorado, combinando varios, varios tonos de rosa, hice, mira, súper, súper linda También así como en esta bicicletilla que pusimos aquí abajo de la mesa, ahorita les voy a enseñar lo que es la parte de arriba de la mesa Y vean acá en la otra parte, pues estoy poniendo otra vez lo que es otra carretita, con la parte de atrás va a ir otra mesa de las que estaban ahí al otro lado de las blanquitas Puse una flor y medio y otras cajitas con dulces para los invitados Ahora sí vamos a pasar a lo que es la mesa chicas, vamos a quitar esta tijera de aquí Y vean, este es el mantel que yo hice, bueno hizo mi tía Y vean en la parte de aquí, este, le hice ese diseño y le puse esa pedrería súper, súper linda que le da un toque súper chic a esta decoración Y discúlpenme que me sienten todas agitadas, pero es que acabo de terminar esta decoración Y chicas, es la primera vez que les hago este video para que ustedes más o menos se den una idea de cómo hacer una decoración vintage En lo que es la mesa, vine poniendo estos candelabros súper, súper lindos, dorados, que le dan un toque súper maravilloso Voy a poner una candela ahorita que regrese en la parte de arriba y flores en la parte de los cuatro lados de ahí abajo Puse también lo que es este arreglo floral, vean en la parte de ahí Y puse nada más cositas así como un toque dorado con estas cositas, nada más para decoración Vine poniendo este estante súper lindo, que ese estante lo vamos a utilizar para poner lo que son cupcakes o las cositas así Y vean esto ya se quitó de acá, pero ahorita que yo regrese de acá lo voy a poner Y tengo aquí estas espumillas, en mi país le llaman así, dicen merengue Y estos van a ir en las jarras esas que yo también decoré Le pon la parte de atrás, tengo lo que son estos floreros así, donde van los candeleros Creo que son candeleros, pero yo puse unas flores súper lindas Y me gusta porque le da un contraste súper bonito Pusimos unas flores aquí, con este, perdón no son flores, son unas retrateras Y dice lovely and free, que eso se me hace súper vintage, súper bonito Como les dije las bases estas donde van los merengues Que está súper súper bonita, vean, está súper 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 linda Y puse este platito súper vintage, súper bonito, donde van a ir cupcakes O no sé qué es lo que voy a poner, en la parte de ahí va el pastel Ustedes ya saben, en el centro Aquí van a ir chicas, unos chocolates súper ricos que compré Súper riquísimos, que más tarde les voy a hacer otro videíto O se los voy a agregar aquí para que lo vean Entonces pusimos esas dos bases rosadas que están súper súper lindas Otra base del mismo estilo, con toque vintage para poner los merengues Otra florecita bien vintage Y esa foto, que ese retrato me encantó chicas Los compré para que vean en una segunda y me salió súper lindo La foto que está adentro, va pasando en avión La foto que está adentro chicas, esa foto que sí la bajé de internet Y la puse en la retratera, pero se me hace súper linda Como les digo, estamos tratando de poner así como Como que secuencia en lo que es la decoración Pusimos también en esa cajita vintage Lo que es el candelabro, como les dije que va a llevar una candela y varias flores Lo mismo de esta parte, este florero Y este otro Este otro porta cupcake o lollipops o lo que ustedes le quieran poner Ahora sí chicas, la parte de atrás, el background de esta fiesta lo hice yo Que es el típico bonito portarretrato grande con la letra F Se lo voy a acercar para que vean y vean esos toques Tiene papel dorado Todo eso que ven ahí yo lo hice Esa F también, esa letra F yo las hice Si quieren saber como las hice y todo, yo les voy a hacer un video Solo díganme en el comentario si les llegue a gustar Y todo yo lo puse así Este, me encantó como quedó el background Súper, súper, súper bonito Y esta es la decoración chicas Que le hice a mi abuela Espero les haya gustado Si les gustó, denle deditos arriba Y muchas gracias por haber visto este video Y les ayude para cualquier otra fiesta que ustedes tengan Cuídense mucho Besitos y gracias ¡Gracias!